Hoy han venido los técnicos de la caldera a ponerme el agua en la casa. ¿Qué? ¡Dios! ¿Qué eres gilipollas tú o qué? Han venido a arreglarme la caldera, a ponerme agua y he pensado… Y han estado como 3 o 4 horas porque era una cosa muy gorda la que tenían que hacer. Y he dicho… ¿Y si entro rápido y me corro encima de ellas y me voy? Pero claro, no tiene mucho sentido eso. O sea, si hago eso, me banean. Me banean…